Ante la demanda de la sociedad durante el evento Con Mujeres Juntos Lo Vamos a Lograr, el Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció una limpia generalizada de las áreas de seguridad, ya que se renovarán todos los ministerios públicos, policías estatales y ministeriales. Vamos a quitar absolutamente a toda la policía ministerial, vamos a quitar a todos los ministerios públicos, vamos a quitar prácticamente a toda la policía estatal. Durante la visita a Morelia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Comisionado afirmó en Michoacán existe una cultura del narco que tiene que ser desterrada con la depuración de los elementos policiales. Que tenemos que quitar y desterrar, ahorita que se hablaba de la cultura, yo diría que existe una cultura del narco y existe una cultura aspiracional que lamentablemente se construyó y que en ese sentido estas personas les dieron una identidad que nosotros fuimos incapaces de darles. Castillo Cervantes dijo, los nuevos elementos deberán cuidar a su propia ciudad. Que esta gente sepa que efectivamente va a proteger a su comunidad, va a proteger a la sociedad, que sientan que es un tema aspiracional, que aparte tenga otros beneficios como escuelas para sus hijos, como casas para que ellos puedan tener y sobre todo un sueldo que por mucho va a superar la media nacional. Señaló que los 700 secuestradores que han capturado serán trasladados a un solo penal. El tema de que los 700 secuestradores que nosotros tenemos en los diferentes penales en todo el Estado los concentremos en un solo penal en donde vamos a tener mayores medidas de protección para que ya no sigan actuando a través de teléfonos o alguna otra actividad. Finalmente afirmó que con la implementación del mando unificado, las policías serán depuradas de los elementos que no aportan y quienes aprovecharon la susceptibilidad que tenían los policías para ser infiltradas, además de darle una nueva mística e identidad que se necesitaba. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.